¡Toma! ¡Y toma, ole! ¡Con dos cojones me ha salido! ¡Coño! ¡Ya era hora! En la tirada número 48, con dos cojones. ¡Y mañana otro legendario! ¡Estamos on fire! ¡Joder! ¡Así me gusta! ¡Coño! ¡Ya era hora, chicos! ¡Ya era hora! ¡Joder! ¡Cuatro eventos detrás de esta puta mierda! ¡Detrás de este puto legendario! ¡Cuatro putos eventos! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Con los putos trucos! ¡Conseguido! ¡Coño! ¡Taliza, hijo puta! ¡Por fin! ¡Cojones! ¡Sabía que era el día! ¡Hoy era el día de los putos legendarios! ¡Hoy era mi día! ¡Coño! ¡Solo me ha faltado porque yo he tirado las 10 tiradas! ¡Pero que saliera ahora piro! ¡Cago en mi puta madre! ¡Qué puta suerte he tenido! ¡Por fin! ¡Me cago en Dios! ¡Os lo dije hace tiempo, chicos! ¡Uf! ¡Si me deja ahora el puto internet! ¡Se ha quedado tiki-toki! ¡Os lo dije hace tiempo, chicos! El truco estaba en estar esperando a las 100 y empezar a tirar como loco Lo hemos tirado Hemos tirado 300 diamantes Y ha salido en la tercera ¡Con dos cojones! Nunca lo dicen Para la tercera va la vencida Y se dice de siempre Y el puto internet que se ha quedado pillado ¡Homo! ¡Odio esto! Ya era hora, chicos ¡Coño! ¡Ya era hora! ¡Con dos cojonazos! Y encima se subió el vídeo de los despertares ¡Siguiente en despertar! ¡Edwin! ¡Ah, sí! ¡Me voy a ir del tirón a por el psícara! Después de sacar a piro Mañana me pondré a A saco con Paganini Si me deja el internet este de mierda Y no sé por qué hoy va como el puto culo Y antes no me ha ido Darme un minuto Que me tiene Hasta el nabo ¿Vale? Un minutito, chicos Te ha conseguido reiniciarlo Aquí lo veis Mi nombre Legendario ¡Con dos cojones! ¡Coño! Plotado Al máximo ¡Coño! Y ahora lo voy a escribir en el mundial Y voy a decir El que no siga mis vídeos Se pierde cómo conseguirlo ¡Con dos cojones! El tip Funciona ¡Ja, ja, ja! Con respeto Pero con dos cojones No se vea Siga mi canal Se lo pierde Tengo trucos A montones Para mejorar En el juego WTF Joder Bueno, chicos Me acabo de quedar súper contento Me acaba de tocar ya Mañana expiro Mañana os lo enseño Os lo voy a convocar Ahora este es el vídeo De convocación De Edwin en ruleta En tosoro De los cojones Joder Me he quedado a gusto, chicos Ya Me he quedado Y hoy os he subido ya dos vídeos Y es que este Lo voy a subir también Hoy estoy Estoy pletórico, chicos Madre mía Puto internet Ahora me empieza a fallar Bueno, esto ya era de esperar Pues ya sabéis A quién me voy a poner Full A subir ahora mismo Y porque tengo Tres mil diamantes Para mañana Así, ¿no? Me ponía full Igualmente A subirlo Lo que le haga falta No sé A ver A lo mejor puedo subir algo Chupa la J Nada más de uno Es que Les he mandado un buen audio A los compis En plan Es que nada más me ha tocado Y salió de aquí corriendo A subirle el audio Chico Antes que grabaros el vídeo Porque es que Dios Lo consiguió los jamelgos Cuando le enseñé el truco Me lo quitó En la anterior Baza el cabrón Con suerte En la otra Me lo volvieron a quitar Es que Y luego Andil consiguió Ariel con el truco Es que Ya somos tres personas Que gracias a mis tonterías Y a mi A mi forma de visionado De este puto juego Lo conseguimos No puedo sentir agresivo No puedo sentir agresivo Ya era hora Ya era hora Chicos Que pudiera conseguirlo ¿Vale? Ahora mira Fabio va a flipar Porque tengo la foto Y la voy a mandar al grupo Y es que Dios Ya era hora Coño El puto J Full Equip Aquí J In The House Se saca el legendario Con sus trucos Con sus putos tips Ahora que me venga alguien Y me diga Que yo no sé hacer las cosas Que yo soy un paquete En los vídeos Como dicen algunos Que hay por ahí De este puto servidor Que tengan cojones Don J Tips Legendario Don J Ruleta El tip más viejo del mundo Legendario Que le echen huevos Ahora J Manda aquí Coño Hijos de puta Cago en la puta madre De todos esos que decían Que yo no valía Para sacar el legendario Un tesoro Chupenmela Cabrones Que sé que estáis por ahí Escondidos Ven aquí campeón ¿Dónde estás? Mírale Mirad que bonito Tres estrellas Pues tres estrellas Va a estar dos pa' Cien mil en cero coma Ya empieza en doce mil Me faltan Noventa Ochenta y dos mil Ochenta y ocho mil Pa' los cien mil Va a ser otro niño Mimao del J Ahora mismo voy a tener Un equipazo Con este tío En cuanto lo despierte Señores Vais a flipar Esto va a ser una tochada Igual que piro Me voy a gastar Después de esto Un porrón de diamante En subir a los dos A tope Pero ahora mismo Que me echen huevos El que quiera Que aquí me los pongo Doblaos Tengo unos legendarios Otro más Y ya van tres A partir de mañana Coño Joder Estoy súper emocionado Chicos Voy a subir este vídeo Es decir Jotas ha vuelto loco Pero es que no sabéis Lo que es estar cuatro eventos Desde que le cogí el truco Intentando sacarlo Intentando tener este mierda Este o cualquier otro legendario Que saliera No os imagináis El tiempo Que llevo Intentándolo Y lo he conseguido Y lo he conseguido Eh Como que Ah vale La mierda esta Ahora la saco Vamos a ir poniendo Y a subir habilidades Que coño Este va a estar dopado Y le vamos a empezar A poner los quebrar Pero ya Me cago en Dios Chicos Que ganas tenía De enganchar uno así Y demostraros que se puede Sabéis Que a partir de la jugada A 100 La primera ronda A partir Lo voy a repetir A partir de las De las 100 tiradas Soltar diamantes a lo loco Yo he soltado 3 Y me ha salido Y me ha salido Con 3 Con 2 cojones Me ha salido Chicos Tercer intento Edwin Con 2 cojones Hacía mucho tiempo Que el juego No me daba Un puto legendario No me dejaba En las puertas Siempre Vale Así que voy a explicarlo 20 veces Evento tesoro Primera vez Que se renueva La primera Nada más sale En el reinicio Esperar a la jugada 100 Y tirarlo Vale Y tirar diamantes Os aseguro que A ver Es la más jodida Me ha salido En la más jodida Por cuando todo el mundo Está despierto Tengo que decir De lo más jodidito Que pueda haber Pero eh Con mis 2 cojones Sacado Luego En el segundo evento Que se renueva Vale Un momentito Ahora volvemos A ellos Aquí dentro Tesoro Vale Ha salido Ya no está Vale Pero Luego dentro De 7 horas 38 Será otra de 500 A partir de 150 tiradas Chicos O 160 Si queréis aseguraros Tirar diamantes Vale Porque Más que nada Que no es un rico Nerf A Ingrid Coño Eso es un arreglo De la fusión Para que regenere más A lo que voy Es cojonudo Vale A partir de las 150 160 Tirar Porque lo conseguís Sale en las 130 140 Vale Yo os digo Cuando veáis 150 Empecéis a estar Porque está todo el mundo Echando en ese momento Y tenéis suerte De sacarlo Luego El último evento Que a mí me pilla A las 6 de la mañana O 7 más o menos Hora española Para muchos latinos Será a vuestras horas Las 11 10 12 Según el horario De la noche O incluso a la 1 Vale Yo os lo digo Hacerlo A partir ahí De la 100 De la 200 O 190 Vale Sale a partir Realmente sale a partir De la 180 Vale Si veis que en vuestro servidor A esa hora No juegan mucho Eso Esperad a llegar a la 180 Y empezar a soltar Vale Y os saldrá Y llegaréis Y lo veréis ahí Vuestro nombre puesto Con dos cojones Coño Así que disfrutadlo Chicos Espero que os guste el vídeo Ya os he dicho Cómo volver a sacarlo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Magirus Me voy a doparlo Y ya os enseñaré Además el próximo día Cuando esté piro Os enseñaré Cómo lo llevo Un saludito Y si os gusta el vídeo Me lo tenéis que reventar A like Es un tip comprobadísimo Lo he dicho Que yo lo comprobaba Es el super tip Chicos El mejor de todos Está comprobado Lo queréis Ajetarlo 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 Ajetarlo